Hola Aulis, ¿está lista para tu mascarilla? Luisa, gracias por venir. Mira, necesito que hagas algo por mi cara, porque está reseca y como la piel está opaca, necesito una mascarilla, no sé, ¿qué te recomiendas? Está perfecto, esa mascarilla te va a hidratar bien, te va a obtener un bright look, y yo voy a pintar la piel y como el J-LOG. El love y el J-LOG, ok, pues vamos a empezar. Este Clevator tiene el té verde y blanco, es bien, bien sensible para la piel. Le voy a dar este masaje ahora con una crema de Acibele, y es fabulosa para la circulación de la piel. Se va a sentir un poco fría, pero es bien bueno para la piel, porque eso ayuda a que los pores se cierren un poco. También es de la mascarilla de Acai Berry, Acai Berry, y vas a ayudar a hidratar y también para ayudar a cualquier marca de la piel. ¡Gracias! 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 Ahora voy a aplicarte un tónico, que vas a hacer un Brighten Tone. ¿Qué? Cierra dos. ¡Gracias! ¡Gracias! Si, lo quejas. Gracias. Ahora, el último paso va a dar el aceite de coco para hidratar yendo. me encanta me empiezo a sentir súper hidratadas wow, glowing beautiful, se ve bella me encantó, gracias Lisa